¡Ay, te aclaro, mi amor! Yo al final no sé qué hace esa mujer con tantas flores. Tiene suerte, ¿eh? ¿Cómo, hijo? ¿Eh? ¿Yo? Digo que no sé qué hace esa mujer con tantas flores. Tiene suerte, porque cuando no son rosas son claveles, cuando no son jazmines son orquídeas. Usted no siente como un olor pesado que hay acá. Son las flores, las flores, este olor a podrido que sale de ahí, son las flores. Porque sabe que a las flores hay que cambiarle el agua. Yo al agua de las flores, en el florero le pongo una aspirina siempre. Sabe que duran muchísimo más las flores. Después si me duele la cabeza, tomo el agua del florero y listo. Si no se me va el dolor, por lo menos cago perfumado. Con perdón de la palabra, ¿eh? No lo digo para nada por usted. Yo no sé, la verdad. Yo no sé. Esta muchacha. Yo no sé cómo tiene tanto arrastre siendo tan desprolija. ¿Usted la conoce? ¿Yo? ¿Se la conozco? O sea, yo hace 25 años vivo en este edificio. Conozco todo el mundo acá adentro. Sé cada porquería de acá. Y a esta la conozco porque la veo entrar y salir siempre con un hombre distinto. La verdad, pero... Ella no es de mucho hablar y yo no me meto con nadie. Lo que pasa es que vivimos una al lado de la otra. Las paredes son tan finitas que parecen un papel. ¿Era usted? ¿Era usted el que le gritaba la otra vez? ¿Usted gritaba? No, no. ¿Eh? No. ¿Cómo no? ¿Quién era entonces? El que gritaba. Ya me parecía que no era usted. Porque usted es flaquito y el que gritaba era un gordo. Yo sé que era gordo porque no se le quería tirar de arriba del ropero. Ella le decía, tirate, mi amor, tirate. Y él decía, tengo miedo, me voy a lastimar, ¿eh? Qué guacha, ¿eh? ¿Quién? ¿Ella? Tome. ¿Me la da a mí? Ya estoy, ya estoy, ya estoy, ya estoy. ¿Y Facundo? ¿Eh? ¿Y Facundo? ¿Qué Facundo? ¿Facundo Cabral? No. No, 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 no vio un chico que me estaba esperando. Facundo, mi novio que estaba casi un rato. Yo tengo los anteojos de ver de cerca, no puedo ver mucho de lejos porque no le cambié los vidrios a los otros anteojos. ¿Me entiendes? ¿Tu novio? Sí, mi novio, usted no vio a nadie. ¿Pero cómo no vio? ¿Acá no vive en la loca de la Soraya? Pero no, abuela, la Soraya ya se mudó hace como dos meses de acá. Ah, yo ni me había enterado. Eso es porque a mí nunca me gustó meterme en la vida de la gente. ¿Es que la Soraya se fue? ¿Se fue? ¿Usted no vio a nadie que tocaba la puerta? ¿Qué puerta? Esta, la puerta mía. No, la puerta no la vi que la tocaba la puerta. ¿Y esas flores? ¿Eh? ¿Esas flores? Son flores que junté para llevarle a la virgencita. ¡Vieja chusma! ¡Vieja chusma, callate, podrida que tenés! ¿No te da vergüenza que tenés con ese pelo teñido que tenés? Mírala, esta mugrienta. ¡Andá, degenerada, que tenés su nombre! ¡Andá, y otros que vienen a la casa! ¡Vie a ir a la... ¡Vie a ir a Lito de Lázaro y a quejarme! ¡Degenerada! ¡La flor, esta flor de mierda que trajo el otro pelotudo! ¡Vení, vení, vení! ¡No se gana para de justo en esta casa al final! ¡Le voy a tirar toda la... ¡Vas a tener un maleficio cuando se habla de ahí en la casa!